un segundo Pedro Hola familia Rayada, bienvenidos a esta videoconferencia de prensa en vivo desde el Centro de Entrenamiento BBV Albarrial damos la bienvenida a Carol Bernal, jugadora de Rayada de Monterrey así como a los colegas de los medios para dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas Pedro García, adelante Pedro ¿Pedro me escucha? Un segundo, un segundo por favor Pedro me escucha? ¿Pedro me escucha? Una disculpa por las fallas técnicas ya está, Pedro me escucha, adelante una disculpa a la afición y a los colegas de los medios, Pedro adelante con su pregunta Muy buenos días Carol Bernal Pedro García del periódico El Horizonte en su versión crack Carol, dos preguntas La primera, usted vivió dos etapas dentro de Rayadas ¿Cómo pudiera definir la etapa actual donde llevan marca perfecta? Y la segunda, ¿qué esperamos de Carol Bernal en este cierre de torneo? Muchas gracias Hola, buen día Pues creo que como lo dices llevamos una marca perfecta y ahorita creo que lo importante es seguir seguir manteniéndolo seguir siendo perfecta seguir llevando esa línea perfecta para poder estar ahí arriba y buscar ese objetivo que tenemos y de Carol pues creo que esperar lo mejor creo que siempre intento cada partido ser mejor ir mejorando y pues siempre como lo he dicho en todas mis entrevistas siempre dar lo mejor para el equipo y ser mejor para este equipo para buscar ese objetivo que tenemos Gracias Pedro En dado caso que se llegue a cortar la transmisión de cualquier manera se los compartimos íntegro por video Marifera, adelante Muchas gracias Emerson Buenos días Buenos días Carol ¿Qué significa para ti enfrentar este fin de semana al equipo de Chivas? Y por otro lado que nos platiques un poquito de lo que es para Rayadas este evento de M en la vida y en la cancha Muchas gracias Hola, buen día creo que me emociona mucho creo que Chivas pues siempre es una institución en la que voy a estar muy agradecida y que pues viví muchos momentos bonitos ahí pero creo que sí me emociona mucho y pues tengo como ese agradecimiento pero pues creo que ahora estoy acá en Rayadas mi enfoque está ahorita aquí en Rayadas y pues de lo otro pues creo que es padre que el club sea el primero en hacer un foro como este el que hará que sea que tome en primer lugar la voz de la mujer y pues creo que eso nos pone muy orgullosos a todas las jugadoras y en general a todo el club Gracias Gilberto Galván y después vamos con José Subisarrete Hola Carol buen día gracias Gilberto Galván para Once Diario preguntarte primero qué significa para ustedes como futbolistas y tocando ese tema del foro M en la vida y en la cancha el tener a la líder Eva Espejo al frente de ustedes y por supuesto que va a participar en este foro y la segunda pregunta si me permites derrotar a Pachuca ahora Chivas y después a Tigres sería la confirmación de que Rayadas es el aspirante número uno al título de ese torneo gracias Hola ¿me puedes repetir la primera pregunta por favor? Claro te preguntaba ¿cuál era el sentimiento de ustedes como jugadoras el que un oponente de este foro que va a tener Rayadas sea su líder Eva Espejo ¿qué sentimientos les da esto? Creo que para nosotros nos pone muy contentas y nos enorgullece mucho porque pues es nuestra es nuestra líder es nuestra la mujer que está ahí adelante de nosotras al mando y pues creo que es muy especial para nosotras que escucharla y tenerla ahí al frente de nosotras ¿cuál era la otra pregunta? me había hecho otra pregunta respecto a ganar a Pachuca adelante Gilberto sí que o sea a ver derrotaron a Pachuca sigue Chivas y luego Tigres de ganar los tres encuentros Rayadas se confirmaría como el candidato número uno al título de ese torneo sí creo que pues nosotras igual nos mantenemos en lo nuestro sabemos que son rivales fuertes que son equipos de liguilla que podemos enfrentar en liguilla creo que pues nos nos medimos a esos equipos pero nosotras siempre vamos en lo nuestro en nuestro paso sin importar lo externo lo demás y pues nosotros vamos en busca de nuestro objetivo y paso a paso José adelante muchas gracias Emerson buenos días Carol te saluda José Subizarreta para Podium Deportes y por ellas Carol ¿cuál ha sido esta base esta esencia que han dado ustedes para mantener este paso perfecto y si esto significa una presión o una motivación nuestra pero obviamente ya va más de la mitad del torneo pero para seguir adelante con este paso muchas gracias creo que pues no no es presión pero como lo dije es mantenernos seguir en ese en ese paso creo que hemos hecho cosas muy buenas y igual no debemos dejar de hacerlas y seguir buscando pues para hacer mejores cosas y seguir avanzando y pues en búsqueda de seguir manteniéndonos arriba cerramos con Jaime Mar adelante gracias Emerson ¿qué tal Carol? buenos días Jaime Mar para Cancha del Norte preguntarte ¿cuál ha sido la clave para Rayadas en el tema defensivo? porque quizás pueda sonar fácil aunque sabemos que no lo es pero ser la mejor defensa del torneo y aparte de esto un antecedente muy marcado es que dejaron en cero a las dos jugadoras o dos de las jugadoras más importantes de las delanteras más goleadoras como Charlene Corral y Jennifer Hermoso ¿cuál es la clave para estas Rayadas? ¿qué cambio que hay en el entorno o en el mismo interno de Rayadas que las hace ahora ser la mejor defensa de este torneo? pues creo que nosotras siempre hemos pensado obviamente en ganar en ser mejores cada juego y pues creo que sabemos que eso mantener la portería en cero es algo muy importante para ganar para tener más partidos ganados a lo mejor no tantos goles pero no recibidos más bien o sea no tener tantos goles recibidos y pues creo que esa es una clave que sabemos que si tenemos nuestra portería en cero mantenemos lo más que podamos que no nos metan gol sabemos que eso nos va a llevar a la victoria o a estar un poco más arriba entonces pues creo que eso es como algo que intentamos siempre como mantener que no nos metan los goles posibles los goles más posibles muchas gracias a todos los colegas de los medios y gracias a Carol Bernal sobre todo por estar en esta conferencia de prensa desde el centro de entrenamiento VUV Albarreal buenos días a todos